¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan déjenme presento que yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal, todo lo que los hombres nos interesa saber pero aquí la especialidad de este canal son los perfumes así que si tú eres un amante de los perfumes, tanto como yo, o te estás adentrando en este mundo de la perfumería te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos porque aquí subimos videos de lunes a sábado y tú tienes un video diario, diario de diferentes cosas pero principalmente aquí, los perfumes, nuestra pasión y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre 5 perfumes perfectos que sirven para conquistar a esa mujer, a esa chica que tanto te gusta esa chica que quieres enamorar, que quieres atraer a las mujeres les encantan siempre los olores, siempre les encanta estar oliendo a ellas bien y principalmente les gusta muchísimo oler a un hombre y que huela rico, que huela bien si un hombre no trae perfume y créanme que lo he escuchado de boca de muchas mujeres si un hombre no trae perfume pierde muchísimos puntos para ellas y a ellas les encanta que un hombre huela sin café así que si tú quieres saber cuáles son estos perfumes, quédate conmigo el primero de ellos es el perfume Sprung With You de Emporio Armani este perfume tiene un aroma avainillado combinado con la menta y el cedro que hace que las mujeres se vuelvan locas y es que esa combinación entre avainillado con la menta y la madera a las mujeres les encanta demasiado uno de los aromas muy favoritos de las mujeres son los aromas avainillados pero si lo mezclamos con la menta, algo como que diferente en aroma algo diferente a lo que están acostumbrados más aparte un tanto de cedro, eso es algo clave, clave para conquistar el segundo perfume que es buenísimo también para conquistar a las mujeres es el Waisel La Nuit de L'Homme Waisel La Nuit de L'Homme tiene un aroma místico e intrigante y es perfecto para una cita romántica con este aroma vas a invitar a la mujer a que te descubra todavía más por ese aroma místico, intrigante, como que va a querer saber más de ti como que va a querer conocerte más todavía el tercer perfume que es uno de los favoritos también de las mujeres es Prada L'Homme las mujeres describen que Prada L'Homme tiene un aroma cautivador para un hombre fino y esa es la sensación que les da a las mujeres cada vez que huelen a un hombre con este perfume que es un hombre cautivador y un hombre fino y elegante el cuarto perfume que es buenísimo también para conquistar es The One de Dolce & Gabbana pero en su versión Eau de Parfum tiene una longevidad y este era mucho más potente que su versión Eau de Toilette con un aroma que te da a resaltar donde quiera que estés pero mucho ojo que no exageres en aplicaciones si quieres una reseña sobre este perfume déjenmelo acá abajo en los comentarios y yo te lo estaré diciendo próximamente porque en este perfume es muy importante no exceder en aplicaciones y por último y el número 5 pero no menos importante es el Perrieris 360 Red este perfume ya les he dicho que es perfecto para los adolescentes pero también para los jóvenes o también unas cuantas edades adultas donde es buenísimo para las fiestas para las reuniones con los amigos y principalmente para ese coqueteo con esa chica con esa mujer que te interesa es perfecto si eres un adolescente buenísimo para que empieces a utilizar en esas primeras citas en ese coqueteo en esa atracción entre las mujeres buenísimo Perrieris 360 Red para esas noches de coqueteo y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido esta lista que les he dado sobre los perfumes perfectos buenísimos para conquistar a esa mujer que te gusta así que ya sabes cuáles son y empieza a buscar cuál se parece más a tu personalidad por eso les doy una amplia lista de 5 perfumes para que ustedes vayan describiendo descubriendo también cuál es su personalidad y así sepan con cuál perfume se van y así mismo también lo sepan utilizar en la ocasión perfecta en el momento exacto con esa chica y empiecen a coquetear recuerda que si te gustó este video no olvides darle like compartirlo ponerlo en todas tus redes así como también seguirme a mí en todas mis redes que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí siempre les estoy hablando sobre más perfumes que estoy utilizando en el día reseñas breves 30 segundos ustedes tienen una reseña en mis Insta Stories sobre algún perfume que yo esté probando en alguna perfumería o algún perfume que ustedes me digan por un mensaje en Instagram que quisieran que les hiciera una reseña en algún momento recuerda también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en lo último en moda estilo video personal y todo todo lo que los hombres nos interesa saber y si tú eres amante te digo de los perfumes suscríbete no vas a perder absolutamente nada y vas a ganar muchísimo más recuerda que yo soy JM Montaigne nos vemos mañana con un nuevo video good luck